Sí, sí, sí la vi. Ahora la escuchamos muy bien, Seremia. Ahora sí. Oiga, nuestro tema apunta a la situación de vuelta a clases. ¿Cómo estamos de vuelta a clases presenciales? Porque nunca se han parado las actividades educacionales. Pero ¿cómo estamos en la Araucanía en materia de porcentaje? ¿Ya el 100% está con los estudiantes en sala? No, pero mira, nos hemos mejorado sustancialmente. Hoy día tenemos un alto retorno a clases presenciales de parte de los establecimientos. Voy a medir hacia el lado porque estoy mirando la planilla. Y en el caso de los establecimientos, en el total en la región, de los 1.523 establecimientos, tenemos 94% con clases presenciales. Y si lo separamos por educación escolar, es decir, básica y media, más la educación parvularia, en el caso de la educación básica y media, el 98% está con clases presenciales o disponibles para que las familias puedan optar. Es decir, hay 1.014 establecimientos de 1.034. Y en el caso de los establecimientos de educación parvularia, el 86% está disponible para las clases presenciales, 421 de 489. Así que hemos avanzado bastante. Ya no tenemos sostenedores del ámbito municipal que tengan sus establecimientos cerrados. Hoy día todos han puesto esos espacios disponibles para que las familias puedan elegir de qué manera se educan sus hijos en lo que queda de año. Se entiende que se está haciendo este tipo de enseñanza virtual, por un lado, y para los que están presentes en la sala. Sí, correcto. La presencialidad sigue siendo voluntaria, por lo tanto, el trabajo de todos los establecimientos sigue siendo híbrida para trabajar con estudiantes que asisten a la sala de clases y también con estudiantes que se mantienen trabajando desde su casa. Me han hecho mucho esta pregunta, considerando de que, por ejemplo, la vacuna es voluntaria y claramente hay personas que han decidido no vacunarse. ¿Qué va a ocurrir cuando tengamos un alto porcentaje ya de estudiantes, estoy hablando ya de marzo, por ejemplo, y hayan tres o cuatro alumnos que sus padres no se hayan vacunado y que ellos, estando en la edad de vacunarse, tampoco sus padres lo autoricen? Entonces, ¿va a haber alguna normativa al respecto? Porque se entiende que si yo me he cuidado, yo me he vacunado y estoy protegido, la idea es que todos estemos en la misma línea, considerando que vamos a estar en una misma sala. Sí, correcto. Bueno, contarle respecto a ese mismo tema, que ya tenemos establecimientos que han iniciado sus clases sin considerar el metro de distanciamiento o el aforo, ¿no es cierto?, con limitaciones. Ya el Colegio Santa Cruz de Victoria partió hace poco sus clases sin hacer limitaciones sobre los aforos de las salas porque hay niveles en los que ya tiene más del 80% de sus estudiantes vacunados. Y van a seguir aumentando, se entiende por nivel, un curso en general, ¿no es cierto?, los cuartos medios, los terceros, y así van aumentando en la medida que la vacunación sea mayor también en la población estudiantil. Ahora, respecto a lo que va a ocurrir, claro, el próximo año, cuando la mayoría ya esté vacunados y tengamos algunas excepciones, bueno, eso tendría que definirse en lo que va a decir, primero que todo, el Ministerio de Salud. Porque en muchos casos podrían chocar con algunas de las consideraciones o lo de lo que señale el plan paso a paso y que es lo que está también hoy día afectando, por ejemplo, a estudiantes, sobre todo que están a punto de titularse y que en vista de que no están vacunados, no pueden ingresar, por ejemplo, a hacer sus prácticas. Porque la práctica se desarrolla en un ambiente en que es necesaria la vacunación o es necesaria también tener el pase de movilidad. Y por ello no pueden completar su proceso y eso les está afectando poder terminar y con ello obtener la titulación que corresponde al finalizar su formación. Seremi, esto podría ser, por ejemplo, elemento de reglamento interno de los colegios. Le digo esto porque a propósito de los reglamentos que se han conocido y que han sido bastante cuestionados, como el San George en Santiago que hizo unos mandamientos, como un colegio en Mejillones que impidió que una apoderada, porque iba a corchor, retirara a su hijo. ¿Podrían establecerse mecanismos de decir que todos los alumnos de este establecimiento tienen que estar vacunados? Mire, en el reglamento de establecimiento se pueden acordar muchas cosas, pero ninguna de ellas tiene que llegar o caer en el ámbito de las discriminaciones. Y si eso fuera así, para eso está la superintendencia en donde los apoderados pueden hacer las denuncias que van a ser investigadas y, por supuesto, resueltas. Perfecto. Entonces, ¿no puede ser normativa interna por mucho que haya acuerdos de los estamentos internos del colegio? Es decir, profesores, apoderados y todo el resto. Correcto. Hay derechos que son superiores a esos acuerdos, ¿no es cierto? Y son los que primero debemos resguardar. Perfecto. Seremi, ¿cómo está? De aquí en más, ya estamos terminando, mire lo que estoy diciendo, ya estamos ya pasaditos de la quincena de octubre, entramos en los últimos días. ¿Cómo está el final de este año? ¿Se mantiene lo que se había anunciado al comienzo? Sí, el año se va a terminar en las fechas normales, la segunda quincena de diciembre, para todas las comunidades educativas de la región. Por supuesto, las fechas son las normales y el trabajo que se está realizando es donde está la diferencia, porque hoy están todas las adaptaciones que se han realizado producto de la pandemia, la priorización curricular, etc., el trabajo híbrido, pero la fecha en general se mantiene, sin alteraciones. Hemos tenido la situación de establecimientos educacionales que, además de la pandemia, han estado en paralización de actividades, como en el caso del Camilo Enríquez. ¿Cómo cierra su año de actividades este establecimiento educacional? Se ha hecho un trabajo diferenciado por parte del equipo de profesores. También ha participado la Secretaría Regional Ministerial a través del Departamento Provincial, apoyando el trabajo que están haciendo para priorizar los aprendizajes, priorizar lo que se va a tratar en el tiempo que está disponible, y recuperar al máximo lo que se ha visto afectado durante la larga huelga, que no es igual para todos los estudiantes, porque algunos tenían mayor cantidad de profesores que estaban en la movilización y, por supuesto, fueron más afectados. U otros tenían profesores que no eran parte de ella y tuvieron mayores avances. Entonces, hay un trabajo diferenciado. En el caso de los cuartos medios, se aplicó lo que se conversó anteriormente, terminar el año anticipado, de tal manera que el establecimiento continuó con ellos, preparándolos en lo principal, para que tuvieran un mejor trabajo, un mejor desempeño en la prueba de acceso a la universidad. Ahí hubo una oferta de quienes podían anticipar el cierre, también dar una prueba para cerrar el cuarto. ¿Cómo se hizo definitivamente? ¿Se acogieron las propuestas que se presentaron? Sí, no tengo el detalle de cuáles fueron las opciones que ellos tomaron, pero sí era posible que se repitieran las notas de los años anteriores, el promedio de los tres años, o directamente la del último año. Y también estaba la opción de realizar una prueba para poder obtener una nota. La mayoría de los estudiantes, todos en realidad, porque no tuve noticias respecto de que alguien solicitara la prueba, porque la prueba, en el fondo, en este caso, bueno, quedaba fuera ya de consideración en vista de que eso era en caso de que el establecimiento no retornara a clases. Y como retornó, no tenemos nosotros información de que alguien haya tomado esa opción. Todos los estudiantes de cuartos optaron por una de las otras dos acciones, tomar el último promedio o el promedio de los últimos tres años. Sobre mí, me pide un seguidor ahí, no se salga de la pandemia, me dice, pregúntele, me dice Malky Saitún, ¿cuáles son los aforos mínimos que tiene cada liceo y colegio? Pero, ¿hacen test de antígeno cada 15 o 30 días para los docentes o alumnos? Los aforos son los que están establecidos en el plan, ¿no es cierto? El plan paso a paso. Y en general responden a un metro de distancia por estudiante cuando ellos no tienen el porcentaje del 80% de vacunación. Y la cantidad de estudiantes que entran en cada sala va a depender del tamaño de ella. Siempre procurando el metro de distancia. Ahora, si se supera el 80% de vacunación, el establecimiento no está obligado a mantener ese distanciamiento. ¿Cuál fue la otra pregunta? Se me olvidó. La otra pregunta sería en control de antígenos, ¿se aplicaban a los alumnos o profesores en algún periodo de 15 o 30 días? Sí, está el BAC, que es la búsqueda activa de casos, que se realiza con la Seremia de Salud y que ellos visitan el establecimiento y, por supuesto, se pide la autorización de los padres para que ellos puedan, se les pueda practicar el test de antígeno. Y ha sido, en realidad, un caso, una situación muy importante porque nos ha permitido también encontrar casos y aplicar los protocolos y proteger a la comunidad. Me dice, agrega, antes de la pandemia, un curso, habían alumnos de 45 personas en una sala de clases y en otros colegios había mucho más porque no se implementaba a un nivel máximo. Y dice, por ejemplo, ¿pueden haber salas con un máximo de 25 alumnos para que estos puedan comprender de mejor manera las materias y se haga más fácil al docente comprender sus enseñanzas? ¿Alumnos sufren de déficit atencional? Yo pasé por esas condiciones, dice, una sala, 45 o 50 alumnos. No entiende mucho lo que el profesor quiere enseñar, dice este seguidor. Sí, bueno, en mi caso... Eso más de fondo, parece, ¿cierto? Sí, eso, bueno, en mi caso igual. Yo me eduqué en salas de 45 asistentes. Pero hoy día los establecimientos que trabajan con 45 alumnos por sala son, a nivel nacional, solo el 4%. Hoy día ha ido disminuyendo la cantidad de estudiantes por sala. Así que sí, hemos ido mejorando. Como decía recién, es muy bajo el porcentaje de establecimientos que en el país siguen trabajando con ese nivel de presencialidad o de asistentes en cada aula. Perfecto, perfecto, Seremi. Bueno, al final los titulares de la prensa hablan de establecimientos educacionales donde producto de la condición de inseguridad que se vive en las zonas rurales de nuestra Araucanía, los colegios tampoco han podido estar a disposición de educación. Son muchos, ¿y qué se va a hacer en ese caso para el cierre del año escolar? Bueno, en el caso de ellos, se está trabajando de manera remota. Apoyo de esa manera con los estudiantes. Y, bueno, las clases remotas pueden ser de las dos maneras. Con internet, si es que hay señal. Y con material impreso, si es que no la hay. O hay dificultades. Y sí, tenemos una cantidad de establecimientos. Algunos de ellos han sido sinestrados, ¿no es cierto? Incendios intencionales. Y tenemos un total de tres establecimientos en total en la región. Y otros que, por situaciones de estar en un lugar de conflicto, han debido cerrar, pero también han abierto. Así que hemos tenido también casos como eso. Y a ellos se les está apoyando. Para que, obviamente, puedan desarrollar su proceso de aprendizaje de la mejor manera. Y lamentamos también que estén en esa situación. Claro. Para cerrar esto, la autoridad educacional garantiza que los alumnos van a tener su año con el cierre que el resto de los colegios en la región y el país también llevan adelante. Sí, por supuesto. Bueno, también se toman distintas medidas. Porque hay distintos casos. Hay otros casos en que se ha encontrado una infraestructura que sirve para poder abordar la contingencia y los estudiantes están asistiendo en otro edificio. Entonces, hay diferencias en cada caso que ocurre. Pero la cifra, si me pide la cifra puntual, es esa la que le acabo de mencionar. Y que, en realidad, para nosotros, lamentable, son tres establecimientos. Todos ellos, o la mayoría, en el ámbito rural. Y que han sufrido el incendio intencional y que, al final, priva a los estudiantes de su infraestructura. O, al menos, asistir a la que estaban acostumbrados, teniendo que tomar una opción distinta, una contingencia, para poder continuar con su proceso y cerrar el año de manera normal. O lo más normal posible. Una situación lamentable, sin duda. Serebi, no le quito más tiempo. Le agradezco la gentileza de conectarse con nosotros. Y será hasta cualquier momento. Que tenga una buena tarde. Igualmente. Muchas gracias. Que tengan todos una buena tarde.